Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional en Christine's Lee Restaurant. Saboree los platos más exóticos de Asia mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Gold Trim Park. Christine's Lee Restaurant, abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche. Para más información, visite nuestra página web, ChristineLee.com. Todo listo, mis amigos, para lo que será la primera válida del Rainbow Six de esta tarde. Es un Made in Clemming por 12.500 dólares para yeguas de tres y más años. Siete y medio furlones, 1.500 metros en grama. Retirados 7, 9, 11, 13, 14, 15 y 16. Vamos a ver qué va a suceder en esta prueba. Está afuera Always Lucky, la número 12 está cuadrando. Atención, arranca las competidoras. La partida es un poco mala para el 4, Caspian Tell. Él tiene problemas y se queda en los últimos lugares. Viene rápidamente por la parte externa Always Lucky a tomar el primer lugar. Ataca por el centro, Kyle Riesing. Se acomoda en el segundo. En el tercero intenta meterse Myger Bill por la parte interna. En el cuarto, Ross Star. En el quinto intenta mejorar por el centro. La yegua Victim. Más atrás intenta mejorar por la parte interna. La yegua Anne Ainau junto a ella. Viene apareciendo la yegua Two-State Bid. Dejando en los últimos lugares a Samistown. La número 2, 24-2. El parcial para los primeros 400 metros. O sea, domina Always Lucky con Jeffrey Sánchez. Ventaja de un cuerpo claro sobre el 10, Kyle Riesing. Esta segunda, Ross Star está tercera junto a Myger Bill. En el cuarto intenta meterse en la pelea por la parte central de la cancha Victim. Luego viene apareciendo la yegua Two-State Bid. Luego trata de mejorar por el centro. Pero Anne Ainau junto a ella aparece la yegua Samistown. Dejando en los últimos lugares a la yegua número 7 en el último puesto. Dominando el 12, Always Lucky. Allá viene Ross Star a comprometerla en 48-3. El parcial para la media milla. Myger Bill está tercera. El cuarto se queda Kyle Riesing. En el quinto aparece la yegua Two-State Bid. Más atrás intenta meterse en la pelea del 5 Victim. Desde el fondo mejora Anne Ainau por la parte central de la cancha. Y a Ross Star por la parte central de la cancha. En las manos de Roberto Alvarado Jr. Está desplazando cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park West. Domina Ross Star. Insiste Myger Bill desde el fondo intenta meterse en la número 3. Anne Ainau por la parte central de la cancha. Se escapa Ross Star con tres cuerpos. Insiste para el segundo Myger Bill y que trata de comprometerla. Pero se escapó Ross Star la de Javier Negrete con Roberto Alvarado Jr. Y no puede perder. Ganó Ross Star número 8. Segundo para la número 1 Myger Bill. Y tercero para Anne Ainau.